Como todos los centros de enseñanza, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma ha tenido un año atípico en sus programas académicos. Dado el incremento sostenido de casos COVID en la provincia, el universo estudiantil pasó desde febrero a la modalidad de educación a distancia, exceptuando los de año terminal para poder garantizar la graduación de estos futuros galenos. Esos estudiantes son los que se han mantenido trabajando, elaborando y adquiriendo habilidades, sobre todo en los hospitales y en otros centros de salud, y son los que se graduarán próximamente en el mes de julio. Granma va a graduar alrededor de 1.100 estudiantes. El doctor Ramos Socarraz explicó además que la Universidad Granmense se prepara para cuando vuelva a la presencialidad con programas académicos reajustados. Además aseguró que el posgrado y otros programas de superación continúan. En el caso de las promociones a especialistas de segundo grado, a categorías docentes superiores, han continuado. Lógicamente son un grupo de profesionales que ahora tienen un tiempo para poder seguir preparándose, para poder estudiar, para nosotros guiarlos. Por lo tanto, han continuado las promociones a especialistas de segundo grado, las promociones a profesores con más categoría, estoy hablando de profesores asistentes, profesores auxiliares, profesores titulares. La Casa de Altos Estudios ha tenido avances científicos en este curso y mantiene los eventos académicos que tributan a la superación y cientificidad de los galenos de la provincia. Este año, nuestra universidad convocó, entre otros eventos, a la realización online del segundo encuentro virtual de ciencias básicas biomédicas y el simposio de medicina familiar, que con carácter internacional incrementará el conocimiento de temas actuales como la pesquisa en la comunidad. A propósito del tema, se informó que otro de los resultados en tiempos de COVID ha sido la incorporación de más de 5.500 educandos a las pesquisas en todas las áreas de salud. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.